Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a hablar de un aspecto muy concreto dentro de la seguridad informática como son los troyanos. En principio, si tratamos de dar una definición, los troyanos son unos programas que además funcionan ilegítimamente en nuestro ordenador. Es decir, nosotros no concedemos el permiso ni en ningún momento establecemos que funcionen de la manera que funcionan. Normalmente estos troyanos son programas que, aunque en apariencia pueden parecer inofensivos, una vez los hemos ejecutado lo que hacen es abrir vías de comunicación con el exterior que permiten que la información que contiene nuestro ordenador pueda ser expuesta a terceras personas que son precisamente los que propagan estos troyanos. Es decir, lo que hacen es abrir nuestro ordenador de tal manera que toda la información que contiene puede ser contemplada por alguien de forma remota. Otra de las posibilidades que tienen estos programas, de las características que tienen, es aquella que nos... Que permite a la persona que lo ha propagado tomar el control de manera remota sobre nuestro ordenador y así realizar acciones como pueden ser, por ejemplo, establecer otra conexión o cualquier tipo de acciones, instalar programas, borrar ficheros, cifrar ficheros, etc. No es en realidad, como tal y como plantea la pregunta, no es un virus porque en realidad los troyanos no se propagan, que quizás es la característica que define los virus y por eso tiene esta definición. Al contrario de los virus, los troyanos son programas que realmente se distribuyen de otra manera y también que actúan en función de unas instrucciones que reciben de manera remota. Además, estos programas habitualmente suelen aparecer en forma de programas que en apariencia tienen otra utilidad y que luego cuando ejecutamos pues pueden no hacer ninguna acción o realmente pueden hacer alguna acción pero en realidad al mismo tiempo pues estamos infectando nuestro ordenador con el troyano. ¿Cómo funciona un troyano? Pues un troyano es un programa, como decimos, y es un programa que solo es dañino cuando se ejecuta, dado que si es un programa solo consigue realizar acciones sobre nuestro ordenador cuando se ejecuta. Cuando se ejecuta lo que hace normalmente es instalar un pequeño programa en nuestro ordenador que es el denominado servidor que se encarga de abrir las conexiones adecuadas, abrir las conexiones se refiere a que dentro de nuestro ordenador configura el sistema operativo para escuchar las comunicaciones y realizar comunicaciones hacia el exterior. Al mismo tiempo se pone en contacto con el creador para que este conozca la situación y sepa que ese ordenador ha sido controlado y el creador de ese troyano o el que lo ha propagado mediante un programa que se denomina cliente es capaz de emitir, ejecutar las órdenes en nuestro ordenador. Es nuestro ordenador el que cuando recibe esas órdenes que se emiten de manera remota las ejecuta y devuelve el resultado al que está controlando nuestro ordenador. ¿Cómo podemos contagiarnos de este tipo de programas dañinos? Pues realmente la cantidad de vías por las que podemos contagiarnos es muy grande y por nombrar solo algunas tenemos por ejemplo el correo electrónico como adjuntos, también en las redes sociales pueden por ejemplo poner a nuestra disposición o recomendarnos enlaces con ficheros que contienen troyanos. Mediante ingeniería social por ejemplo podemos convencer a una persona de que tal programa es muy útil cuando en realidad estamos recomendando o nos están recomendando un troyano. También es común encontrarse este tipo de programas de donde se puede mucha gente descargar software obtenido pues ilegalmente. Por ejemplo mediante lo que se llama las conexiones P2P, programas como el Emule, BitTorrent, etc. Y por último también nos encontramos como fuente de contagio posibles errores de algunos programas como puede ser la tecnología ActiveX y Java. Son tecnologías que proporcionan cierta interacción en el navegador pero que al mismo tiempo pueden suponer un agujero de seguridad por donde podamos obtener alguno de estos códigos maliciosos. El propósito de los troyanos puede ser muy variado pero en principio fijaros que puede ser simplemente controlar el ordenador creando lo que se llama una botnet que son ordenadores controlados en masa desde un mismo centro y que pueden por ejemplo realizar envío múltiple de spam, spam como sabéis son los correos publicitarios no solicitados. Pueden también instalar programas como hemos comentado, pueden robar la información personal mandándola por la red o incluso cifrándola en nuestro propio ordenador y de tal manera que permanece inaccesible. También pueden hacer uso de nuestros dispositivos de almacenamiento para descargar ficheros ilegales que se descargan en nuestro ordenador que sirve como intermediario. ¿Qué síntomas nos pueden indicar la presencia de un troyano? En realidad lo que pretenden los troyanos es pasar desapercibido dado que cuanto mayor tiempo pasen desapercibidos pues mayor tiempo disponen para controlar nuestro ordenador. Sin embargo pueden producirse algunas situaciones, algunos comportamientos extraños, errores por ejemplo en el sistema operativo o pueden aparecer programas en el inicio del sistema operativo que es un lugar donde se destina a cargar algunos programas cuando arranca el sistema operativo, por eso mismo el sistema operativo puede tardar más en cargarse y un síntoma puede ser que un componente de nuestro software de seguridad como es el cortafuegos destinado a vigilar las comunicaciones puede emitir alertas de que hay determinados programas que intentan comunicarse con el exterior o desde el exterior intentan comunicarse con ese programa. Como por ejemplo posibles medidas para la prevención de los troyanos tenemos el programa antivirus, sin embargo fijaros que el antivirus puede ser ineficaz porque nosotros el troyano nos suele venir como un programa que ejecutamos abierta y explícitamente, entonces normalmente el antivirus no nos suele poner tantas pegas a algo que nosotros ejecutamos. El firewall puede ser una herramienta de protección sobre todo de alerta como hemos comentado, es muy conveniente tener las últimas versiones instaladas tanto del sistema operativo como de los navegadores y las tecnologías asociadas, como hemos comentado Java y ActiveX, no debemos descargar programas de sitios que no ofrezcan la suficiente confianza y también debemos de tener bastante precaución, cautela con los archivos recibidos por correo electrónico o descargados de fuentes poco fiables. Como ejemplo de troyano podemos comentar un correo electrónico que se está enviando de manera masiva que hace referencia a el negocio de la gripe A, creando un poco de controversia y que viene con un archivo asociado a ese correo, ajuntado a ese correo, que pretende ser un archivo de powerpoint pero en realidad es un archivo ejecutable. Entonces los archivos ejecutables tienen una característica y es que pueden crear un icono personalizado para que en apariencia pueden parecer otra cosa. Aquí por ejemplo vemos que el icono que se ha elegido parece una presentación de powerpoint. Con lo cual la persona que lo recibe confiada puede abrirlo pensando que eso no es un programa, que es un documento y lo que está haciendo en realidad es abrir un programa que, como dice aquí, libera un troyano que lo que hace es permitir, como hemos comentado, acceder a las informaciones que pueda contener nuestro ordenador a una persona desde el exterior. Bien, eso ha sido todo. Gracias por vuestra atención.